Puedo pegar a las cosas, Jesús, el juego es afuera. 10, 9, 8, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues así como lo acaban de ver, Maripilli le acaba de dar esa advertencia a Lupillo Rivera de que en la final van a ver quién la gana, si cuarto agua, cuarto fuego o cuarto tierra. Comenta Maripilli que eso aún no ha acabado, que obviamente la competencia sigue afuera. Y bueno, es eso, que van a ver ahora quién se gana ese primer lugar. Ya Maripilli se lo advirtió ahí a Lupillo porque lo que le molestó fue que vaya, que de cierta manera se burlaran de la salida de ellos puesto que justamente en el momento en el que cierran el cuarto Lupillo y todos los del cuarto agua salen como para exhibir que ellos fueron quienes cerraron el cuarto. Porque momentos antes estaban justamente en el cuarto agua, ahí los podemos ver, están aquí y vean, solamente esperaron a que ya terminara casi todo el tiempo para salir y presenciar el momento de que se cierra la habitación. La final la veremos a ver quién la gana, si agua, tierra o fuego. Ahí vemos a Maripilli diciendo que van a ver quién gana esa final. Por otro lado Rome le dice a Lupillo que qué bueno, que le dé mucha risa, que qué bueno, este, que le, que le complazca tanto hacer daño. Ya, ya, qué bueno que sonreíste güey. Felicidades. Gracias bro, qué bueno que hacer daño te encante. Pero pues este es bueno. Y bueno, ahí le dice que qué bueno que hacerle, hacer daño le encante. Y es cuando dice a Lana que ellos están haciendo lo mismo, que ellos hubieran hecho lo mismo en su postura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué feliz, para qué te agüita, feliz, feliz, no te agüite. Pero bueno, ahí comenta Lupillo que para qué esa agüita, que para qué esa agüita. Y se va caminando Rome hacia la habitación. Y pues bueno, ya están todos aquí en el cuarto fuego. Que pues este, básicamente los recibe ahí Pablo y Patricia. Pero pues es de que, pues no hay de otra, tienen que estar ahí. Yo sé, es fácil. A mí lo único que me molesta es la actitud. ¿Qué pasa? Que no, no, no. Que llega sonriendo, jaja, váyanse de aquí, tienen 10, ah, sí, ah. ¿Quién fue, quién fue? Y pues comenta Rome que lo que le molestó fue la actitud de Lupillo. De que entró al cuarto muy sonriente y en la de, a ver, el cuarto tierra, tienen 10 minutos para su mudanza. Entonces, de volada, este, hagan su mudanza. Y pues se pueden ir a donde ustedes quieran. Entonces, fue lo que le molestó a Rome. Y pues bueno, ahí tenemos ya a los chicos ahora en cuarto fuego. Ahí está Maripili llorando. Y bueno, lo que dice Rome es que lo que no te puede causar emoción es justamente hacer daño, como lo está haciendo Lupillo Rivera. Pero bueno, ahí está y es oficial. Se cerró el cuarto tierra. Ahí vemos a Clovis, vaya, también triste. Porque sabe que era su cuarto. Sabe que ahí presenció muchas cosas, vivió muchas cosas. Pero bueno, así se dieron las circunstancias. Déjenme saber en los comentarios qué opinan al respecto de esta situación, de este, vaya, de este desenlace. Después de que se cambiaran de cuarto. Al cuarto fuego. Y bueno.